les quiero comentar que ya está terminada la isla miren ya se terminó aquí está le metimos una banda un band de dos pulgadas de white o le metimos estos metales para no usar corvos que no se cuelgue ahí está la unión que hicimos aquí con unión de 45 porque está muy larga entonces no había este madera para como 16 pies no había madera entonces la unión con un 45 eso es recomendable al no hacerlo recto porque se quiera este es mejor y le pone unos glue resistol y queda muy fuerte y este es lo que lo que el resultado final miren muy bien me parece muy buen trabajo pero muy bien les muestro acá tiene su usa ya les había mostrado tiene sus para el disque white shirt aquí tiene para los botes de basura que le van a meter su sí su frente falso o les quiero mostrar este detalle miren aquí se le hizo esto esta cavidad para la tubería como va a salir la tubería aquí se le pone esta tapa esta tapa removible yo se la pegué aquí pero esta la podemos remover está pegada también aquí se remueve se hace los cortes que se necesitan hacer para la tubería que se mire bien y eso es todo y así nos quedó la isla muy grande 16 pies por 6 pies ok creo que es lo que es mi cuarto y así los dejo con esto quedó muy bien la isla ok les due todo con excelencia compañeros les due les due